Les presento Renaciendo Life, una producción musical en íntimo como músico. Les invito a que me acompañen en este recorrido musical, Sandy. Por ti yo escribo una canción de amor y bajo las estrellas, quiero volar contigo siempre, bajo la luz de la luna llena. Y es que tú, has llegado a conquistar mi corazón, y es que tú, has venido con la fuerza de un ciclón. Regresa conmigo, yo quiero ser, esa sonrisa hermosa que ilumina todo el día. Regresa conmigo, yo quiero ser, el que te regale las mejores melodías. Regresa conmigo, yo quiero ser, ese arcohíri hermoso que da vida a nuestro caso. Regresa conmigo, yo quiero ser, ese sol de invierno que tanto tú anhelabas. Ay, ven conmigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, ven conmigo. Es sentirte cerca cada mañana, y despertar contigo aunque la luz no encienda ya. Es que somos más que un beso, es que somos la verdad, los caminos se nos abren si vamos de brazo. Y es que tú, has llegado a conquistar mi corazón, y es que tú, has venido con la fuerza de un ciclón. Regresa conmigo, yo quiero ser, esa sonrisa hermosa que ilumina todo el día. Regresa conmigo, yo quiero ser, el que te regale las mejores melodías. Regresa conmigo, yo quiero ser, ese arcohíri hermoso que da vida a nuestro caso. Regresa conmigo, yo quiero ser, ese sol de invierno que tanto tú anhelabas. Ay, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Regresa conmigo, tú ven conmigo. Regresa conmigo, hey, 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 oh, 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 ay, ven conmigo. Yo sé que tú me quieres Sin permiso me hechizaste desde un flechazo Y este amor dentro de mí ya empezaba a florecer Cada segundo pensándote sin cesar Y alucinando tenerte y poderte enamorar Y ser tu mejor amigo Permíteme pedir permiso Rini, quédate conmigo Regálame una noche que Tú no me puedas olvidar jamás Mi mundo se hizo para ti Y tú te hiciste para mí Regálame una noche, sé que no te vas a arrepentir Regálame una noche que Y te prometo Tú no me puedas olvidar jamás Mi mundo se hizo para ti Y tú te hiciste para mí Regálame una noche, sé que no te vas a arrepentir Regálame una noche Donde yo pueda contemplarte Sentir que vuelo entre tus brazos Y que me pierdo entre las cubas de tu amor Ese amor que me enloquece le da sentido Cada espacio de tu cuerpo siento que es mío Y es que tú me tienes loco si no estás A cada rato cierro los ojos Y te veo aquí conmigo Mira que tras el problema Pase tiempo y no te olvido Ven, prueba una noche y ya verás Regálame una noche que Y te prometo Tú no me puedas olvidar jamás Mi mundo se hizo para ti Y tú te hiciste para mí Regálame una noche, sé que no te vas a arrepentir Regálame una noche que Tú no me puedas olvidar jamás Mi mundo se hizo para ti Y tú te hiciste para mí Regálame una noche, sé que no te vas a arrepentir Regálame una noche que Tú no me puedas olvidar jamás Mi mundo se hizo para ti Y tú te hiciste para mí Regálame una noche, sé que no te vas a arrepentir Trabajando a niveles internacionales Realiza tu récord, Sandy Productions Porque somos grandes Me encuentro mirando su cara, su pelo Si solo la vida dijo cre�도 a mi amor Oh, no Si solo la vida me tuviera el momento La risa que tanto buscaba, solo tú me das La fuerza para continuar el motor de mi vida La única eres tú Mambo Tú sabes quién te encanta, Sandy, Sandy Me gustan tus ojos negros, me gustan tus ojos negros, me gustan tus ojos negros, me gustan tanto que cuando te veo mi corazón se desprende Esa carita de niña bonita que me pones de repente, tú que son labios de azúcar morena para que hay mil cosas buenas Quieres me tanto que yo te miro desde hace tiempo porque te entrego mi sentimiento, tu cara, tu pelo, tu cuerpo entero de tan sentido y de pasión, sé que llevo dentro Me gustan tus ojos negros, me gustan tus ojos negros, me gustan tanto que soy capaz de darte el cielo, sinceramente te lo mereces Te quiero, te adoro, eres mi tesoro, tú quieres que te diga más Esos ojitos que tú tienes unidos 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 Quiero tenerte para cuidarte, tienes dinero para muchas cosas, yo regalarte sentir que volvamos juntos por un camino donde la luna vea el amor que sentimos El universo se acota, las horas no pasan, no soy feliz si no te tengo en casa Me gustan tus ojos negros me gustan tus ojos negros, me gustan tus ojos negros, me gustan tus ojos negros, produciendo, produciendo, San Fernández papá, otro paloma, aquí San Reco, sí, sí, yo sé que te gustó. Siento miedo de que ya no estés a mi lado Yo siento que me estoy muriendo, oh no, y es que tu amor lo tengo aquí grabado Y es que no doy ni dos pasos sin ti, cada sueño es encontrarte y tenerte aquí a mi lado Y hasta que vuelvas a mi, oh no, oh no Es que no dejo de pensar mi amor te tengo que encontrar, no aguanto ni un segundo más sin ti Y es que no dejo de pensar que fuiste tú quien me enseñó del mundo desde lo más alto de este amor Cómo olvidarte, no, cómo olvidarte Si fuiste tú quien me enseñó Olvidar es imposible cuando en mi mente estás pa' tu lado Conocí lo que era la felicidad sintiéndonos juntos en las noches de estrellas Fugar queriendo amarte, solo que en la oscuridad mirando el cielo Y contando las estrellas sabiendo que a mi lado tengo la chica más bella Regresa por favor no te demores deprisa Que yo me muero si no estás, oh no Que yo me muero Que yo me muero si no estás, oh no Que yo me muero Que yo me muero si no estás Es que no dejo de pensar mi amor te tengo que encontrar Aunque no aguanto ni un segundo más sin ti Y es que no dejo de pensar que fuiste tú quien me enseñó El mundo desde lo más alto de este amor Cómo olvidarte, no, cómo olvidarte Si fuiste tú quien me enseñó, oh no Cómo olvidarte Si fuiste tú quien me enseñó, oh no Cómo olvidarte Si fuiste tú quien me enseñó, oh no Cómo olvidarte Que cuanto tú me gustas, me preguntas Ya sé que el tiempo no regresa Y es por eso que quiero contigo vivir Anoche soñé que tenía contigo El amor El amor El amor Que tanto yo esperé Y en mis sueños veía tu imagen Corriendo de prisa hacia mí Y así a mí por siempre Y regalarte en un instante mil caricias Porque el amor no sabe de la lejanía Porque en mi vida solo existes tú Porque en mi vida solo existes tú Es que tú me das Tú tienes la llave de mi corazón Oh no, oh no, oh no Es que tú me das Tú mi amor siempre estarás aquí conmigo Es que tú me das Yo algún día te pensé Y te encontré bien Es que tú me das Alegrías todo el tiempo Esa eres tú y tú Es que tú me das la vida Me das que el cielo Que cada vez que te imagino Contigo yo quiero Tener mi mundo Sin ti me se quita De ti amarte tanto Que tres mecas de emoción Tu corazón Ven conmigo que te voy a querer Vamos de party mami Que conmigo hay que amanecer Tu boca chula rozando Mis labios mujeres Un besito de piquito Ven, ven, ven Que te quiero Ven, ven Que me muero Ven, ven Que te anhelo Ven, ven Ven, ven Que te quiero Ven, ven Que te anhelo Ven, ven Que me muero Es que tú me das Tú tienes la llave de mi corazón Oh no, oh no, oh no Es que tú me das Tú mi amor siempre estarás Aquí conmigo Es que tú me das Yo algún día te pensé Y te encontré Es que tú me das Alegrías todo el tiempo Esa eres tú y tú Yo sé que te gustó Yo sé que te gustó Viste Ella sabe todo lo que me gusta También me dice cosas que me vuelven loco Oh no, oh no, oh no Si una mirada suya me llega hacia el alma Una sonrisa suya me hace temblar Pasan los días No, oh no, oh no, oh no, oh no Si tú me besas Te juro que al mismo cielo te llevo Dándote un beso de caramelo Vas a sentir todo lo que tengo Si tú me besas Tendré parado el reloj por mil años Y hasta que vengas y me digas te amo Y así pasar toda mi vida contigo Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Poder vivir juntos los dos Donde solos tú y yo seamos felices Tener un montón de sueños para cumplirse Sentir que la vida es bella contigo amor Queriéndote tanto como yo te deseo Sabiendo que contigo se me cumplen mis deseos Un beso me dirás todo de mí Ya cambiaría porque sé que en el futuro amor Tú serás mía Ella sabe todo lo que me gusta También me dice cosas que me vuelven loco Oh no, oh no, oh no, oh no Si una mirada suya, 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 negas el alma Una sonrisa suya, 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 suya Pasan los días, días, sé que te voy a amar Si tú me besas, te juro que al mismo cielo te llevo Dándote un beso de caramelo, vas a sentir todo lo que tengo Si tú me besas, tendré parado el reloj por mil años Y hasta que vengas y me digas te amo, y así pasar toda mi vida contigo Enamórate, enamórate de mí, mamita no seas tan mala Enamórate, enamórate de mí, enamórate de mí Déjame besar tus labios, enamórate de mí, dame la oportunidad de conocerte más Enamórate, enamórate de mí Que como yo, como yo, como yo, como yo, no es yo Enamórate, enamórate de mí Sandy, produciendo canciones de amor para ti Enamórate, enamórate de mí Lo que te traigo yo, es puro sentimiento El exponente más grande, cuando se trata de amor Llámame a mí Sentimiento, saldí, saldí, saldí No tengo nada ya para entregarte Y el miedo ya me está robando el alma Y es que tú Nunca más Regresas solo cuando te conviene Y se te olvida que este corazón Mi corazón Mi corazón Está pensando siempre En ti Lo más preciado tú En tu canto de mujer Tú sabes que me gusta y juegas a hacértela infiel Cuando regreses tú Aquí no estaré Porque eres una diabla con perfume de mujer Lo más preciado tú En tu canto de mujer Tú sabes que me gusta y juegas a hacértela infiel Cuando regreses tú Aquí no estaré Porque eres una diabla con perfume de mujer Oh no Siempre dejando todo por estar a tu lado Ignorando la felicidad Y tú ni siquiera valoras por dentro El amor que te entregaba Cuéntame por qué fue que perdiste De pronto las ganas de amarme Cuéntame por qué fue que te fuiste En tu canto de mujer Lo más preciado tú En tu canto de mujer Tú sabes que me gusta y juegas a hacértela infiel Cuando regreses tú Aquí no estaré Porque eres una diabla con perfume de mujer Lo más preciado tú En tu canto de mujer Tú sabes que me gusta y juegas a hacértela infiel Cuando regreses tú Aquí no estaré Porque eres una diabla con perfume de mujer Ahí te dejo Ahí te dejo Con perfume de mujer Lo más preciado tú En tu canto de mujer Tú sabes que me gusta y juegas a hacértela infiel Cuando regreses tú Aquí no estaré Porque eres una diabla con perfume de mujer Bailando se olvidan las venas que la vida nos deja Gozando se olvidan lo malo Gozando se olvidan lo malo Bailando se olvidan las venas que la vida nos deja Gozando se olvidan lo malo Gozando se olvidan lo malo Gozando se olvidan lo malo Ya que siente el aire corriendo Brilla como las estrellas Lo hace en la oscuridad Mientras el sol no está Si se puede mirar el cielo por dentro, solo propóndelo y verás Que si se puede llegar a donde tú quieras, cuando no hay miedo no hay fronteras Bailando se olvidan las penas que la vida no tenga, gozando se olvida lo malo Bailando se olvidan las penas que la vida no tenga, gozando se olvida lo malo Dale con todo sin miedo pa'lante, no dejes que en el camino nada te espante Y aunque las cosas no te salgan como quieras, tú sigues dando hasta que ganes la pelea Nunca se te adunó como una derrota, a veces la gente son malas y otras veces idiotas Que estás seguro en ti nadie te va a poder parar y que tiren con cañones Que en la mente buena no entran municiones Bailando se olvidan las penas que la vida no tenga, gozando se olvida lo malo Bailando se olvidan las penas que la vida no tenga, gozando se olvida lo malo Bailando se olvidan las penas que la gente proteja, gozando se olvida lo malo Bailando se olvidan las penas que la vida no tengan, gozando se olvida lo malo Que si se puede llegar a donde tú quieras, cuando no hay miedo no hay fronteras Bailando se olvidan las penas que la vida nos pega, gozando se olvida lo malo Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Bailando se olvidan las penas que la vida nos pega, gozando se olvida lo malo Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Bailando se olvidan las penas que la vida nos pega, gozando se olvida lo malo Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Bailando se olvidan las penas que la vida nos pega, gozando se olvida lo malo Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Bailando se olvidan las penas que la vida nos pega, gozando se olvida lo malo Para afuera, para afuera, para afuera Cuando estoy contigo no temo a nada Todo cambia para bien Tú eres lo mejor que me ha pasado Tenerte a ti como siempre yo he deseado Tenerte a ti I love you baby Tú eres la persona que yo quiero para mí Cuando estoy contigo todo es diferente Y aunque tenga que ir a la luna para enamorarte a ti En mis sueños solo existe una razón Es conquistar tu corazón Conquistar tu corazón Si yo te amo mi niño Tú y solo tú El beso más bonito La persona que yo quiero enamorar Esa eres tú El beso más bonito La persona que yo quiero enamorar En las mañanas cuando yo despierto a tu lado baby Esa primera vista cuando abro la luz ojo eres tú Sentí tu aliento tan cerquita de mi piel Y ver como tu cuerpo se queda grabado el resto del día en mi mente Tenerte a ti es como tocar el cielo Tenerte a ti es como tocar el cielo En las mañanas cuando abro la luz ojo eres tú Lo que te traigo yo En puro sentimiento Tú y solo tú El beso más bonito Es la persona que yo quiero enamorar Esa eres tú El beso más bonito Es la persona que yo quiero enamorar Tenerte cerca de mi Que te enamores de mi Hacer contigo lo perfecto Deja que sea tu maestro Tú y tu maestro Pa' hacerte feliz Pa' enseñarte todo de mi Mi corazón por dentro te desecho todavía Mami Que yo te quiero para mí Recuerda siempre nene Que es una música de Sandy Fernández Alicona Record Lo mejor Telefone de más afreño de género No lo pregunte más Soy yo Sabe que te estoy amando Pensando en los bellos momentos En que te hice aquí mi mujer Y en tu casita de campo Queriendo estar la noche en vela Contándote las estrellas Oh, oh, oh ¿Por qué te quiero? Es que no hay algún segundo En que no piense en ti Los minutos se hacen horas Oh, oh Yo te amo Y es que yo me puedo morir No me imagino sin ti Solo en las noches Mi amor No me imagino un segundo Lejos de tu corazón No me imagino yo No me imagino tus labios Dándome un beso, mujer No me imagino otras manos Acariciando mi piel Mi corazón late igual que la primera vez Y te besé, te adoré Que yo, oh, oh Que tú entre mis brazos, amor Quiero un segundo más de vida Para amarte Yo contigo quisiera estar En todo momento del día Ser tu mejor compañía No me imagino sin ti Solo en las noches, mi amor No me imagino un segundo Lejos de tu corazón No me imagino tus labios Dándome un beso, mujer No me imagino otras manos Acariciando mi piel No me imagino sin ti Solo en las noches, mi amor No me imagino un segundo Lejos de tu corazón No me imagino tus labios Dándome un beso, mujer No me imagino otras manos Acariciando mi piel No me imagino sin ti Solo en las noches, mi amor No me imagino un segundo Lejos de tu corazón No me imagino solito Aquí en mi cama Pasando frío Mientras mi cuerpo te reclama No sé qué me pasó contigo Pero si algo sé Que tú me gustas, mami Tú me entiendes Tal vez que solo contigo Yo quiero estar toda la vida Sin pensar en el mañana Viviendo cada momento, nene Solo contigo, amor Solo contigo, amor No me imagino sin ti Solo en las noches, mi amor No me imagino un segundo Lejos de tu corazón No me imagino tus labios Dándome un beso, mujer No me imagino otras manos Acariciando mi piel No me imagino sin ti Solo en las noches, mi amor No me imagino un segundo Lejos de tu corazón No me imagino tus labios Dándome un beso, mujer No me imagino otras manos Acariciando mi piel No me imagino sin ti No me imagino con Coalition No me imagino un segundo No me imagino sin ti Dile al corazón que salte, que se relaja un ratico, que en la vida es una sola, que en la vida es un ratico Dile al corazón que salte, que se relaja un ratico, que en la vida es una sola, que en la vida es un ratico En este año vengo echando candela, de qué manera tú quieres que yo reporte bien, si tú no quieres que sea tu dueño Si tú me tienes como un niño con sueño, escribiendo poemas, rezando en el cielo que tú por la noche Ya me mire de velo, te espero en la cita, te llevo en tu coche, abritamos con vino, para que tú goces Ven cúrame este amor, ven cúrame este amor, ven cúrame Dile al corazón que salte, que se relaja un ratico, que en la vida es una sola, que en la vida es un ratico Dile al corazón que salte, que se relaja un ratico, que en la vida es una sola, que en la vida es un ratico Toda la noche yo te espero en mi cuarto Cuando quisiera que estuviera conmigo Pa' yo ser tu amante, pa' yo ser tu oposo Pa' que por la noche me pidas castigo Ven mamita que te voy a enseñar Cómo se hace yo te voy a explicar Te voy a dar toda la noche con tu Tú dime si estás ready, tú dime si estás ready Chula, ponte dura, con dulzura Suéltate el pelo y menea la cintura Qué chula la niña dando cintura Dura, 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 qué locura Dile al corazón que salte Que se relaja un ratito Que la vida es una sola Que la vida es un ratito Dile al corazón que salte Que se relaja un ratito Que la vida es una sola Que la vida es un ratito Oye loca, páralo ahí ¿Qué tú estás haciendo? Tú no ves que yo no puedo más con este brinca-brinca Ay no, 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 no A mí que dame candela Candela, pues abre que voy Que aquí hay un hombre Quiero darte candela La noche entera Todo candela Pa' que vea morena Que tú conmigo no puedes na' Dice Quiero darte candela La noche entera Todo candela Pa' que vea morena Que tú conmigo no puedes na' Claro que no Si cuando me revoto A toda la mami yo la pongo a gozar La pongo a perrear La pongo a brincar La pongo a darme con to' Coña Pa' que se enteren to' La niña del barrio No quiero chismes ni comentarios Brincando mami conmigo duro Pero cuidadito, ¿qué? Quiero darte candela La noche entera Que tú conmigo no puedes na' Quiero darte Candela a la mecha entera, te voy Castela Pa' que vea morena que tu conmigo no puedes dar Quiero darte Candela a la mecha entera, te voy Castela Pa' que vea morena que tu conmigo no puedes dar Yo soy que no recuerdo, es una música de Sam and Fernandez A Luisa en recto papá, dándote, donde más se mami